El público es exquisito, un público arrullador, un público realmente como una madre, como lo que estamos celebrando. Así que estamos felices, yo lo pasé increíble en mi monólogo, lo disfruté como nunca. Y ojalá que les haya parecido bien, y ojalá que pronto podamos volver otra vez para hacer otro espectáculo y de alguna manera dar a conocer lo que hacemos nosotros con mucha humildad, pero con mucho gusto también. Es que es una obra muy entretenida, muy simpática, liviana y el humor hace bien. Así que de a poco queremos ir trayendo más actividades acá para que los vecinos participen más. Me parece espectacular que se hagan esta obra en San Miguel. Y invito a la ciudadanía que esté súper atenta a las futuras obras que se van a hacer, a los futuros eventos. Y nosotros lo pasamos muy bien, la verdad que somos muy agradecidos. Queremos agradecer a la municipalidad por la oportunidad de estar aquí en San Miguel. Creo que las mamás que vienen hoy día agradecieron el gesto que tiene Cultura, la colaboración cultural de traer teatro acá, al barrio, acá cerca de las casas. Un saludo a todas las madres de San Miguel, a todas las mujeres en general. Un gran, gran, gran abrazo de mi padre. ¡Suscríbete al canal!